a Casi 15 años dándole y nomás le empecé a dar con un compa de mi gente, era profesional, era el campeón del mundo y antes llegaba y nos regalaba tablas. ¿Cuál es su nombre? Kurt Westkart. Y me regalaba tablas de morro y desde allí me motivé, antes surteaba, solo surteaba y rompí mi tabla y no podía conseguir otra tabla de surf, pero cada año me estaban dando tablas de skin, los juegos no me los venían bien baratos. Y pues poco a poco le empecé a dar y gané el campeonato de mi categoría dos años seguidos y me hicieron el paro extra y desde allí, por lo que puedo hacer en México, así yo he visto morros como el bullo, el huesos en cabo, así de que de un año a otro, con una tabla nueva nomás llega a un nivel totalmente tan cabrón, así es de que, y solo con tablas nuevas puedes hacer eso, porque hay cierta agilidad que puedes hacer con una tabla de madera. No, pues y, no más, tanto de, cuando, cuando ganan el, o cuando hay campeonato o concurso, tanto que los morros se queden motivados acá, pero que también piensan en la escuela y que no, el skimboard debería de ser un deporte que es parte de tu vida, pero también hay que pensar en el futuro bien y, como el guayabo de aquí, el morro local, como empezaba el morro, pero le dije, no, no andas acá haciendo estupideces en otras cosas, porque ese del, del skim, de la escuela, y quédate así pensando, es lo que hubo ser, es lo que ha salido bien hecho, no, puro, puro buen tiempo, así nunca, nunca andan de malas, saben cómo compartir las olas, eso es lo, 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 lo más cabrón, así, cuando se viene un deporte de tablas, cómo compartir, así es de que, cuando llegan surfos extranjeros a Puerto Escondido a surfear, los locales no los quieren, acá yo puedo penderte, estarás protegiendo tu ola, yo lo hago con mi propio break también, pero, hay una cierta cantidad de, de respeto que cuando vienes a otros skimboardadores, así es de que, ¿qué onda? ¿dónde eres? Es más que una familia, en vez de, ya sé que hoy hubo una competencia y todo, pero, era así de que, ah, tú ganaste, qué bien, ah, yo, no hay pedo, hay que salir, y al final, todos somos amigos, no hay nada de rama, sí, pero como, como está difícil llegar a Mazunte, igual con Melake, eso es lo que va a ser, lo que batalla mucho lo del extranjero, pero, no, Mazunte definitivamente tiene olas que, son a nivel mundial, así es de que, he ido, he ido ahí en Semana Santa, This is Morgan, he's the man, ¿qué tal? ¿Qué tal? Salud. Me gusta. I'm glad you made it. Me gusta. Puerto, Caldo, Florida, Orange County, this is awesome. Solamente terrible. Me gusta. Um, hi, my name's Morgan Joss, I'm 23 years old and I'm from California. Um, uh, I just came to Mallokka and check out some, some scim out here in a different part of Mexico, besides Cabo, and notice that a lot of the grommets and a lot of the smaller kids around here are really killing it, like, I have a lot of potential, we just, ah, I think We picked up a couple of kids with Victoria, skimboards, and it's just a nice atmosphere, different to Cabo, not so touristy. I think everybody should respect the fact that the ocean gives us so much. It's like being able to go to a playground every single time you go skim. And then to just leave your trash on the beach is completely disrespectful. I think you need to pick it up and be, you know, respectful back to the ocean, which gives you so much, why not give it back? Who's your sponsor in general? Victoria, skimboards, X-Track, Traction Pads, Banshee Bungie, and Alliance Clothing, Skim City, and Everglide, Sleek Bags. I'm just going to stop there. Remember it was good at the time? Either that or wet. Either wet. That's it. Okay. I think Kule is just... And I've always got his name, Rofito. And he rips. And then, uh, the Groms, I saw him just coming up. Like, they're going to murder it next year. And, like, they're going to be the ones in the pro, like, that we have to watch out for. Yeah. Yeah. That's it. Yeah, that's it. Woo! This is Morgan Just. He was just my favorite guy. He's insane and sick. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I'm going to go. I have 18 years. I've been like, oh, two years. Two years in the Skim. I've been like, oh, a lot of years of Skim, but I've been to it done. And trying to put it down for like two years. Like, right here in Velaque, they seem like a one of the Acapulco, but they're a bit slower. Los cabos también, bueno, está frito, hay que poner ese wetsuit, Acapulco es bueno también, es bueno, la ola fuerte fuerte, regresas y tuvo, no es como aquí que lenta y la recorres, y pues, Mazunte no hemos ido, Pulporto no nos ha invitado, yo soy Brad Domkey, saludos, Acapulco, Coro Escanido, Mazkin Pipeline, Juliapurto, me llamo Antonio Meza, soy de Acapulco, Guerrero, y pues, llevo unos 6 años en el skinboard, pues, aquí le venimos a pegar un rato a Melanque, y que pues, la banda se está aprendiendo cada día más, aquí en Guerrero, pues, ya que venimos especial el viaje desde allá, y este, venimos a visitar a la raza de acá, pues, Yo soy de Guerrero, digo, perdón, de Melanque, ¿Qué tal las olas? No, pues, las olas, son, 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 muy buenas, muy buenas, buenas olas, Yellowfish, ¿Y los golpes qué tal? Eh, sí, son golpes fuertes, sí, Yellowfish, Yellowfish, ¿Cuál es tu mejor truco? ¿Cuál truco te gusta más? No, pues, el tubo nada más, y Radical. Rolling, 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 Radical. Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj ¡Fuerte! ¡Arriba, arriba!